Miren este Cher que me tocó al lado Me tocó con Cher al lado Al si acosta en el estereo picnic y al lado de Cher De Jailo Se ve siempre el compañero del mejor de los amigos Que la compañera dice que ya está bueno de licor Ahora no me digas con canto, borrachos, borrachos, con vino Al cantar de Cuba, nada, uno va con corazón Una noche como un lobo, con una planta llena Y se va a cortar de filo que su boca le trozó Y la sangre que brotaba como un dios en con el vino En la cantina este grito, a todos entrevención No te apures compañero Si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero Con el filo de esta copa, borrarle a ver un beso Y que se escuche el aplauso y afuera Y que se escuche el aplauso y afuera Con el checo en las maracas Oso, sírbeme la copa rota Sírbeme que me destroza esta fiebre de obsesión Oso, sírbeme la copa rota Que os acargo esta gota El veneno de su amor 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 Y le canto a mi papá El veneno de su amor El veneno de su amor El veneno de su amor ¡Eso qué leí! ¡Qué hijueputas! ¡Este señor! ¡Cuál Drake! ¡Ni qué mierda! ¡Este señor! ¡Ya! ¡Basta! ¡Fin! Me vine a ver a Bizarra No le cabe un brito esta mañana Monolado está que no lo puede creer ¡Este es el de Vitar! ¡Este es! ¡No lo puedes creer! ¡No! No olvidarás no de eso Ni que me llore ni me sufrir ¡No te me quedo! Los hermanos químicos Hey, DJ Cuantos recuerdos, mi hijo de puta Viendo a Lil Nas en el Estereo Picking Con un show de locos de bailarines Un poco de muñeco en el escenario Buena energía como la mía está ahora con este frío tan hijo de puta Para mí, que la gente va a quedar a toquiche más a las 2 de la mañana Ya a uno el cuerpo no le da Tapitosita, Billy Toda ropera, toda cabrosa Un poco de muñeco en el escenario